Siento, ya viene. Ok, teacher. Pero no vayan a hacer trampa. Eso va a la notar. Vaya, era works en la DM. Era works. She's right to work. Y todas se salieron buenas. Ah, pero como probabas. No, fíjense que yo probé. Y solo dos tenían malas. Fueron de las últimas. Porque no sabía si era con eso o con eso. O sin eso. Guys, sorry, thank you. Ah, ok. Ya vine, ya vine. Ya, no nos dejó copiar. Ok, se me acabaron los datos. Ok, now I'm back. Let me see. Number three. Cualquiera puede participar porque ya vi que ya terminaron. Con teacher Jairo. Teacher Jairo. Uh-huh. Do we? No. I don't. So we? So we. Walt works. So we? Walt. S or no S? Walt. No S. Walt. No S. Walt to work. Very good. Next. Orgarby, Emily, works downtown. Everybody S or no S? Quartz. Yes. Quartz. Yes. Quartz. Very good. Next. Fátima. Drive for work. La mamá de uno de ustedes. Ok, Fátima. That's the word. S or no S? It's right with S. Okay, very good. Next. Miss de Ramos. So she drives. Her son's done. Her son's done right. No, nega. No, nega. Ah, her son's done right. Hold on. Our son's done right. Yeah. Alguien tiene un niño. Mute the microphone, please. All right. Our son's done. Echo. All right. Remember, look at this. Aja, mejor en mute. Aja, tiene interferencia también. Our son. ¿Qué sujeto es Our son? Ahí es el mute, el micrófono. Sí. No sé quién es. El mute, el micrófono. No soy yo. Yesenia, el mute. Allí está. Creo que es Yesenia. Alguien tiene interferencia. Okay, ahí está. So our son is he. Okay. So our son doesn't drive. Very good. Next. Duby, on mute the microphone. He, he rides, rides. Yes or no, eh? He rides, rides, rides. Yes, very good. Yesenia. Uh, my mother, um, take a train to work. S or no, eh? Yes, with, with S. No, but look, my parents. Ah, okay. My parents. Yesenia. No, eh? Parents live. Very good. Next. Uh-huh. Uh-huh. Ervin? Y todos en la plataforma también, completando si pueden. Okay. Ervin? My, my mother. I'm trying to work. My mother. Oh. Eh, my mother, Tate. I'm trying to work. Very good. Eddie? My father. He uses the opportunity. I'm trying to work. Oh, my mother. And here's the opportunity. My father. mi padre es retirado, así que no se trabaja ahora. Excelente, ok, next, Amilcar. Ok, el hijo. Él también usó transporte pública. Uses. Uses. Uses, perdón, perdón. Es, porque es T. Exactamente. Wendy? Quiero ver las opciones. So, they don't need a car. Alright, let's check. Yes, everything great. Aplausos. Everyone, good job. Very good. Do you have any questions? No. No, it's a clip. A ver en la grava. One, four. Ok, en este momento se supone que ya deberíamos, mañana deberíamos empezar la sección dos. Vamos atrás. Déjame ver. I have a bike. Ajá, sí vamos un poco atrás, pero creo que vale la pena porque hay algunos que ya saben, si se fijan, hay unos que ya saben un poco, ¿verdad? Ya se fijaron. Sí. Hay otros que no mucho, y entonces estoy intentando como ponerlos al mismo nivel para luego estar donde debemos estar todos, ok. Así que tengan paciencia con los que no saben mucho y tampoco quieran parecerse a los que ya saben, que quizá ya estudiaron en algún momento. Pero sí, continuamos mañana. Solo mañana hay clase, viernes. El otro viernes no. Ok. No. No. Ok. Thank you guys. Fue un placer. Siempre que les diga. It was a placer, ya, con placer verlos, ok. It was a placer verlos, ok. It was a placer seeing you all right, have a good night. Good night. Good night. Belo locations. See you tomorrow. Good night. Bye. Have a good night. Bye. Bye. Bye, bye.